Y uno, y dos, y tres Arriba, 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 arriba Abajo, 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 abajo Para atrás, 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 para atrás Para adelante, 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 adelante A la izquierda, 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 izquierda A la derecha, 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 derecha La que te se hace, que se hace No, 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 el coco, no, el coco, no No, 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 el coco, no, el coco, no No te presión pasada